Muy bien, estamos en Mitzpat, le dimos unas vacaciones cortas al doctor Francisco Nájar para poder avanzar dentro de la jornada de reciprocidad en carnes aquí en Des Moines, Iowa. Para quienes no lo sepan, esas son las jornadas más importantes para los científicos de la carne en Estados Unidos, incluso también para otros países aledaños como Canadá. Y hablando de Canadá, tenemos hoy día el placer de entrevistar a una persona que yo estimo mucho, ha sido realmente un colaborador cabal de toda mi carrera científica, fue mi estudiante, luego hizo su maestría, ya estando yo fuera, incluso de la Universidad de Zulia de Venezuela, no fuera, pero sí, ya como profesor emérito. Y luego, él siguió una carrera hacia el doctorado en la Universidad de Texas Tech University. Estoy hablando del doctor Argenis Roda González. Bienvenido, Argenis. Gracias, gracias por la invitación y gracias, doctor Huerta, por darme la oportunidad. Además creíamos que íbamos a sentarnos frente a frente ahí con los micrófonos de Mitzpat. Bueno, te conozco bien, creo que conozco tú bien tu trayectoria y en ese sentido quiero dar algunos tips de tu formación. El doctor Roda es médico veterinario graduado en la Universidad de Zulia, que es la segunda universidad pública más importante de Venezuela. Además, él fue seleccionado en un programa de becarios académicos que tuvo la misma universidad, a estudiantes sobresalientes, realmente con un desempeño académico extraordinario. Y empezó sus primeros pasos como investigador bajo la dirección de otro colega especialista y doctor en carne, el doctor Enrique Márquez de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Zulia, que le decimos Luz, la Universidad de Zulia. Y él obviamente investigó mucho en procesamiento de carnes con el doctor Márquez. Pero luego hubo un switch over aquí. Enrique Márquez tomó uno de mis estudiantes y hicimos intercambios. Y yo creo que en intercambio yo salí más ganador que Enrique. Eso es verdad. Definitivamente me favoreció mucho. Y a la formación del equipo científico que me honra todavía decir que fui su líder, que es el grupo de carnes Luz. Luego, Argenis termina su maestría en la misma Universidad de Zulia, incluso con un ensayo con un criollo, el ganado criollo nativo, tipo lechero que se llama el criollo del río Limón. Eso está en el norte del estado Zulia, ese río. Y en esa cuenca, ese río, se mantuvo prácticamente intacta esa raza que deriva de los animales españoles que trajo Colón. Entonces, es un estudio realmente único, porque no es el único que yo sepa que se ha publicado de la calidad de la carne bajo ciertas condiciones de suplementación y de alimentación, que se ha publicado en el mundo. Hay pocos criollos, se trata mucho de hoy día, la Asociación Latinoamericana de Producción Animal intenta rescatar todos los pocos núcleos del ganado criollo alrededor de Latinoamérica. Hace su defensa y luego se va a deposgrado, bajo mi recomendación, a la Universidad Texas Tech y bajo el doctor Mark Miller, que está presente hoy día en nuestras jornadas de reciprocidad en carne aquí en Des Moines, termina su PHD. En ese sentido, quiero resaltar que fue premiado como el mejor PHD de ese tiempo, de esa gestión doctoral, del doctor Roda. Él fue el más sobresaliente y fue premiado, por si mal no recuerdo, por el decano o el decanato de agricultura de Texas Tech. Hay muchas cosas que tengo que hablar de ti, pero yo ahora prefiero que tú hables. Primero, que me digas cómo ha sido, cómo ves, cuál es tu balance desde que empezamos a trabajar en carne, sobre todo de ganado tropical en Venezuela, a esta fecha. ¿Cuál ha sido tus mayores logros? ¿Qué te ha complacido más? Y después me vas a hablar un poco más de lo que estás haciendo ahora en Canadá. Bueno, yo, gracias nuevamente. Yo debería empezar desde el momento que tomé la decisión de irme a la academia, porque originalmente mi idea fue obtener mi título de veterinario, irme a mi finca de producción de doble propósito y ser un empresario. Eso fue mi idea original, pero en vista de ese tiempo, las diferencias con mi papá y no... Usuales, ¿no? Bastante usuales. Entonces hubo una oportunidad donde la doctora Beatriz de Muñoz me dijo, ¿por qué no aplicas a ciencia de la carne? Tú fuiste muy buen estudiante, tú tienes la oportunidad de entrar a este programa por tus valores académicos. Al principio dije que no. Yo dije, no, me gusta la veterinaria, me gusta esto, a mí me gusta ciencia de la carne, pero como hobby. Bueno, fue la oportunidad que Jorge Ruiz tomó esa oportunidad y yo la dejé pasar. Y yo digo, Diosito la tenía puesta, me la volvieron a ofrecer y esta vez no la pelé, como dice uno. Pero en México dicen al revés, pelar, ¿verdad? Ahora, como dicen, no pelar es al revés que en Venezuela. En este sentido, no la dejaste pasar. No la dejé pasar. Entonces, como usted dijo, empecé la parte de procesamiento que también me gustó, pero como a pesar de esta separación en el manejo de la finca con mi papá, las diferencias en el manejo, pero yo todavía seguí participando en la producción de la finca. Yo dije, me gusta el procesamiento, pero creo que lo más aplicable a lo que yo produzco es la parte fresca, la parte de carne fresca. Entonces, ahí es cuando empiezo las conversaciones con usted, con Enrique Márquez, con Jorge, le digo, yo creo que vamos a hacer este intercambio a mí me conviene. O nos conviene, este, no. A Jorge Ruiz, que era otro becario académico también de la misma facultad de ciencia veterinaria, él empezó a hacer, este, bajo mi conducción, bajo mi dirección, lo que es carne, ciencia de la carne fresca, no procesada. Y tú estabas del otro lado, en la carne procesada bajo el doctor Enrique Márquez. Y entonces hubo ahí, entonces el enroque. El switch, este, y es lo que yo digo, fue el, el punto decisivo que hasta, quedé enamorado hasta el sol de hoy, ferviente defensor de la carne y no me arrepiento de la decisión que tomé. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora háblame un poquito de, de tus logros allá en Venezuela. O sea, a tu parecer, qué crees tú que haya sido relevante en los aportes, tus contribuciones como científico de carne en Venezuela. Ya, bueno, el, yo diría del aporte científico que se le dio a la producción tropical, que la información que generó el, el grupo de carnes luz donde participé y que usted fue líder, y eso me dio mucha satisfacción al saber de que nuestra información es aplicable y leída por otras zonas tropicales, no solamente acá, sino también en Australia y usted mencionó del criollo limonero. Después de tanto tiempo empecé a ver nuestro nombre apareciendo en publicaciones españolas. Ah, sí. Hablando del criollo limonero, este, también en, lo referente al búfalo, ok, pero si tengo que poner como marcas, cuáles fueron las, las contribuciones más importantes en, en mi carrera en Venezuela, diría la, mi participación en, en lo que fue el proceso de validación de la categorización. El sistema de clasificación de ganado, en canal. En canal venezolano. También, eh, la participación en proyectos en, en importantes centros de producción, es decir, dar la ayuda al, al productor, ok, con nueva tecnología, con nuevos, este, diferentes puntos de vista, eso sería el, el, el segundo y el tercero sería el, 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 el búfalo de agua, la información que se generó en el búfalo de agua. Esos tres, yo creo que serían los tres mayores logros, eh, de mi carrera en Venezuela. Y por supuesto, ese, 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 banco de datos que pudimos desarrollar con más de mil animales, yo creo que llegamos a mil cuatrocientos animales, llegamos, este, totalmente estudiados, totalmente estudiados, en pie, en canal, rendimiento en cortes, palatibilidad, nutrición, eso, eso, eh, aunque no es, como decir, no es, vos populi, pero eso es un logro personal, de que podamos decir, tenemos un banco de datos latinoamericano, o de animales que representan la producción tropical latinoamericana y que puede ser aplicable. Sí, me parece muy bueno que lo hayas refrescado, que lo refresquemos entre los dos, porque, como dicen, el que no publica perece, ¿verdad? Ese es un buen dicho. Hay que tratar de publicar a toda costa y no tiene por qué ser todo para revistas de alto impacto escrito en inglés o por lo menos escribir en inglés porque es importantísimo. Yo diría que de los mis discípulos ustedes siguieron el consejo de hacer su doctorado en Estados Unidos y aquellos que no lo hicieron quedaron rezagados porque hay un, son, y suena un poquito duro, pero un investigador que no domina el inglés y no puede escribir en inglés, es un minusválido académico a nivel internacional. La comunicación se hace más difícil con sus pares, con sus colegas y la información no llega a nivel mundial. Se queda prácticamente en la misma región latinoamericana o en el país donde se produce y yo pienso que eso es algo que me gustaría preguntarte a ti. Claro, nosotros no tenemos la figura de incluso de de lo triple de las funciones de un académico como ocurre en muchas universidades de acuerdo al perfil que se quiera buscar. Hay gente que está integralmente ligada a la academia como profesor pero se le pide que haga investigación, docencia porque siempre, siempre tiene una preponderancia a la formación de recursos humanos y la extensión, la divulgación de esas cosas científicas de una manera fácil de entender por el productor primario o el industrial. ¿Verdad? Y yo diría en ese sentido ¿cómo te fue a ti en tu trayectoria en Venezuela? Específicamente, bueno, obviamente con el equipo de Carnes Luz. ¿Cómo hiciste para poder hacer esas tres cosas como profesora de educación exclusiva? ¿Lo lograste? ¿Dónde quedaste quizás que te hubiera querido afianzar más? En fin. Bueno, en la parte académica de enseñanza no tengo que lamentarme. Yo creo que lo completé. Yo diría que como le digo a muchos a mis estudiantes, yo fui primero científico que Ph.D. Ajá. Explícame eso. Porque una cosa que yo le digo a los estudiantes, el Ph.D. no te va a dar el pensamiento de analizar. Pensamiento crítico. Crítico, eso. No te va a dar ese pensamiento crítico es ver más allá de lo que te puede decir una tabla o lo que te puede decir un artículo, qué es lo que visualizas y eso es la única manera que tú lo desarrolles es el continuo contacto con la data, leyendo también tus propios experimentos, ver más allá de lo que puede ver hasta tu advisor. Entonces, y que por otras condiciones que hubo en Venezuela que no pude desarrollar a temprana edad, diría yo, mi Ph.D., pero tampoco lo lamento porque me dio el conocimiento científico que cuando ya llegué a hacer Ph.D., para mí fue fácil. Correcto, y por eso ganaste ese premio, un reconocimiento importante en Texas Tech University. tuve la dicha, la gracia de ganar tres premios como mejor estudiante del programa de carne, mejor estudiante del departamento y mejor estudiante del de faculty. Un orgullo, un orgullo para Venezuela y para Latinoamérica, Argeny. y te digo en ese sentido, yo quisiera que este programa va a ser visto, escuchado también por ganaderos de México y de otras regiones latinoamericanas, sobre todo estamos hablando de investigaciones muy aplicadas a la producción tropical de carne. Algo, comentario, tú hablaste de búfalo de agua que también es un animal que ha crecido en México la población de búfalos de agua, ha crecido en Venezuela tremendamente a partir del Congreso Mundial que celebramos en nuestro estado en Julia en el año 2000, si no mal recuerdo, 2001, en Brasil, Colombia, etcétera. Pero sé que ahora tú también estás trabajando con otra especie exótica que es el bisonte americano. ¿Podrías hablar un poquito de la diferencia entre las dos especies y hablar de los hallazgos de tus investigaciones con nuestro equipo? Ok. Tendría que empezar a comparar para que se pueda entender mucho mejor la diferencia con el bisonte. Es comparando el bisonte con la carne de res. Ok. Para poder entender el problema que les voy a explicar. Pero la gente habla de búfalo y hablan de búfalo y le dicen al bisonte búfalo también. Explíquenos eso. Ok. Eso ya es una terminología es el slang o la terminología de la de la gente común pero realmente son dos especies diferentes. Ok. Tenemos que el búfalo es lo que se conoce como búfalo de agua que es el que se produce en la India en Venezuela en Brasil. Pero mucha gente se confunde con el búfalo africano ese que se pelea con los leones Es un búfalo eso es un búfalo pero no de agua no de agua son una ramificación de la especie y bisonte es otra especie el bison bison entonces es lo que se conoce como el bisonte el bisonte a pesar que tiene un bajo porcentaje del del en el mercado pero está agarrando auge por por el sentido de algunos consumidores por querer una carne libre de hormonas libre de antibióticos o mínimo antibióticos es considerada una carne saludable por muchos allá y y entonces este está incrementando la producción y la otra cosa recuerden que bison fue una especie autóctona de norteamérica que fue aniquilada en los tiempos de la expansión del western del oeste salvaje salvaje entonces muchos hay fotos donde aparecen las calaveras de los bisontes se mataron sin buscar el balance entre producción y crecimiento de los animales entonces prácticamente ese animal desapareció y ahora se está volviendo reintroducir gracias a la producción comercial y ahora también el gobierno algunos gobiernos provinciales están ayudando en Canadá en este proceso lo que llamamos de la reconciliación con los nativos entonces ahora hay reservas indias que están empezando en la cría de bisonte en la cría de bisonte esos animales se están matando y uno de los mercados más importantes de bisonte es Estados Unidos y Europa Europa también Europa consume carne de bisonte hay algunas reservas indias que tienen paquetes turísticos donde le ofrecen al alemán la posibilidad de ver los animales en Canadá tienen un paso turístico y el consumo de carne de bisonte muy bien y dime una cosa ok pero tú habías trabajado ya con búfalo de agua en Venezuela ok cuéntanos de tus hallazgos de lo que crees tú que me imagino bueno hemos divulgado eso todo está publicado ¿verdad? el trabajo más relevante de los resultados uno es una especie que se adapta a los medios por supuesto acuáticos ok es un gran transformador de la forraje más que el que el bovino incluyendo el el brahman o el cebut o que el vacuno son bovinos todos taxonómicamente más que tiene una gran potencial de transformación que una de las cosas cuando evaluamos las ganancias de peso las diferencias eran descomunales incluso incluso en época seca de poco forraje exactamente y entonces esa ganancia de peso tan descomunal que aventajaba a los cebús a los cebuados realmente uno dice para qué me estoy poniendo a inventar a hacer cruces cuando tengo un animal autóctono que me da con menos gasto un potencial de crecimiento y llega al mercado en menor tiempo ok eso era uno este una el descubrir las desventajas que tenía también pues tiene ventajas y desventajas con lo que se llamaba el rendimiento en canal aunque este para nosotros rendimiento en canal es solamente un una pequeña variable cuando tienes otras variables de mayor importancia como el rendimiento en corte que hay algunas ventajas en algunos cortes que no tiene el cebu y viceversa o el asegurado y algo que siempre discutíamos cuando hacíamos evaluaciones en canal es decir este animal pasa el tiempo y el animal siempre me está dando grasa blanca o rosada no se acuerda cuando hacíamos esos comentarios y eran animales de dos años que fue el máximo de edad que matamos mientras que el vacuno el asegurado empezaba a tomar un color crema amarilloso pero el búfalo se mantenía que eso lo ayudaba a que categorizara mejor claro por la madurez adiposa de madurez adiposa una grasa más blanca favorecía la madurez medida por la grasa porque el color amarillento denota animales más envejecidos entonces la curiosidad que todavía me queda es que mecanismo había detrás que es lo que transformaba los carotenos en vez de depositarlos dar el color amarillo en como los transformaba como lo degradaba o lo degradaba y transformarlo en otra cosa que sería músculo o grasa en otro sitio eso es lo que queda aparte y el diría la última parte es la la terneza que producen esos animales a los 24 meses y menos que aventajaba también en algunos especialmente con los consumidores que pudieron detectar esas diferencias si porque hicimos paneles de catadores paneles de consumidores no entrenados y en ambos casos tanto con consumidores como gente que sabe catar carne que fueron entrenados por nosotros ambos hicieron terneza o suavidad mejor para la carne de búfalo a la misma edad que tenía el ganado asegurado y lo más relevante o la conclusión de todos esos resultados es que quitamos o primero le dimos las herramientas al al bufalero en producir el animal que se debería llegar al matadero porque usualmente el búfalo de agua el que llegaba al matadero es el que estaba ya de descarte entonces había la percepción en el consumidor de que el animal el búfalo de agua era de mala calidad sino que no se sabía en cuál punto final se debía matar al animal entonces le dimos esa información a los bufaleros y esos bufaleros celebraron el congreso mundial del búfalo y en ese congreso mundial del búfalo en Venezuela en Maracaibo ahí liberamos todos esos estudios que fueron muy bien aceptados a nivel mundial bueno no quisiera terminar porque tenemos poco tiempo tú sabes cómo son estas entrevistas dos cosas primero resaltar también tus reconocimientos en la Universidad de Manitoba recientemente fuiste reconocido por un estudiante suma cum laude que le dan la opción de decir cuál fue tu mejor profesor y te seleccionó a ti no a un canadiense como dicen en México güerito un latinoamericano el doctor Roda realmente eso me agradó mucho yo creo que ser reconocido por uno de los mejores estudiantes de la universidad y de escogerte de si este fue mi mejor profesor te quiero felicitar por eso porque hay que resaltarlo y la otra cosa para terminar México como otros países ha intentado establecer un sistema de clasificación de canales bovina donde nosotros expandimos incluso hacia el búfalo también pero no todavía no ha podido no ha podido México no han podido lo que hicimos nosotros en Venezuela no ha sido replicado en otros países de la región ¿a qué crees tú que se debe eso? primero comentar rápidamente lo de la clasificación que trabajaste en la validación con nuestro equipo pero ¿por qué México no ha podido salir adelante con un sistema de clasificación viable? y tampoco otros países como Colombia como Panamá los mismos argentinos y brasileños no han podido tener un sistema sostenible en el tiempo perdón en clasificación no conozco completamente todos los elementos que han pasado en México pero lo poquito que he podido captar es que no todo el mundo está empujando la carreta en la misma dirección eso es lo que me refiero es productores procesadores la gente de la parte científica y gobierno creo que van en diferente dirección o tienen diferentes intereses o no están manejando el mismo lenguaje una de las cosas y lo más importante es establecer la interacción productor industria e investigadores me parece excelente tu respuesta y yo creo que fíjate eso es lo que a nosotros nos pasó que fue clave que se sentara en una misma mesa a los productores primarios vacas de cerro o productores también de doble propósito al sector de frigorífico industrial de rastro empacadores al sector mayorista de incluso detallista perdón supermercados y afines todo el mundo estuvo sentado en esa mesa para poder implementar el sistema de clasificación que empezó el último realmente fue promulgado en el 97 el decreto pero has dado yo creo que una buena respuesta muy sabia porque mientras no se pongan de acuerdo todos los actores toda la gente que están en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la carne un sistema de clasificación no va a prosperar tiene que ser alineado con los intereses de todos y hay que aprender ellos mismos a dialogar muchas gracias Reni por tu intervención un gustazo haberte entrevistado gracias a Francisco al doctor Francisco Najar y nos estamos viendo en la próxima bueno muchas gracias por la invitación y fue bastante agradable compartir las experiencias y bueno siempre estamos hablando con él sí señor gracias buenas tardes gracias